Pero me duele mucho que Jenny Berenice se haya querido sumar a esas cosas, conociéndome a mí, conociendo mi pedigree, conociendo mi vida, porque yo estaba metido aquí en este celular, me duele mucho de ella, porque una mujer que ha sido luchadora y se ha abraciado, vino abraciando prácticamente de Santiago para acá, buscando la posición. No, de Santiago no, de Santiago no. Busca primero las raíces, de dónde viene nuestra querida y admirada magistrada. ¿De dónde viene? Arrastrando con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y con mucha firmeza y admirada desde su silencio en Santiago para estar donde está. Claro, y una mujer que no le ha temblado el pulso para coger y defender lo que ella cree, pero parece que a la magistrada se le ha nublado un poquito el juicio. Quiso pensar que yo era parte de todas esas cosas, quiso hacer un expediente, quisieron hacer un grupo de cosas de daño, inventarme una serie de vainas, en el momento que ella, yo la visité, que fue en estos días cuando el tema que se metieron aquí, que mandaron allanamiento, la magistrada comenzó a decirme, yo vivo en un apartamento de 134 metros, dijo ella, yo no visito fincas, me dijo ella, para que usted vea que ella tiene toda mi vida, la tiene bien supervisada. Tiene un GPS en la dirección de movimientos que tú puedas tener, estos GPS dentro de la procuraduría, se le llama un seguimiento. ¿Y a ti te conviene? Claro. ¿A ti te conviene? Porque así ellos saben lo clara que tú estás, más que esta copa de agua. Tan clara que no han podido por más, señores, a mí me han supervisado hasta la narga para ver con quién yo me estoy acostando y para ver cuál es el tigre de turno. La verdad que te lo digo, todo eso se ha agenciado en el gobierno. A quien se acuesta contigo no se le llama tigre, se le llama el toro. Pero lo que te estoy diciendo es, para que ellos sepan muy bien, que yo sé todos los que están haciendo. Entonces comenzó ella a decirme eso, después comenzamos a entrar en este tema, en este tema yo le dije a ella, no, yo soy una mujer soltera, y yo creo que tú también, yo pensaba que ella estaba soltera. Pero después me dijo, no, yo soy una mujer casada, y tú me has difamado. Yo, no, no, magistrada. Después le dije, Jenny, ¿tú sabes por qué te estoy diciendo Jenny? Porque yo te he perdido el respeto. Pero tú eres la procuradora y yo te respetaba. Y comenzó como un dolor personal, yo expresándome delante de ella, de lo mal que yo me sentía con ella, por lo que ella había hecho. Ah, pues ella me dice, ah, pues ahora todo, todo lo que a ti te pasa es Jenny Berenice. Y yo, no, no es todo lo que dicen, lo que me han dicho es que eres tú, que estás detrás de todo esto. ¿Cómo si la procuradora fiscal, una que le dicen, la amiga tuya? Rosana Molano. Rosana Molano me mandó a decir con uno de mis abogados que fuiste tú. Yo, yo sí, estás diciendo que eres tú. No, porque aquí vinieron 40 abogados para demandarte. ¿Cómo yo voy a demandar a Claudia? Si Claudia, yo la conozco muy bien, su esposo, yo conozco a tu esposo, conozco tu historia, conozco todo eso. Yo, sí, por eso es que me duele lo que está pasando. Porque dice fulana de tal que fuiste tú. Yo no. Y la llamó a ella y le dijo, tú tienes, no había hablado yo, te acuerdas que no había hablado sobre ese tema. ¿Qué pasa con Claudia? Claudia me notificó a mí aquí, la llama. No, yo estoy fuera, dice ella. Ah, pues cuando tú vengas. Mira, Claudia me notificó diciendo que soy yo que tengo que ver con esto. No, oye lo que dice Rosa Molano, la fiscal, que ella tiene un problema con mi abogada. Que ella tiene un problema con mi abogada y por eso ella me... por eso ella me hallanó aquí. Usted está escuchando, pueblo, que yo no lo había contado a ustedes. Vamos a echar la tandería a eso. La tal Rosa Molano, búscame la foto ahí de la tal Rosa Molano. Rosana Molano. Rosana Molano, búscame la ahí, la fiscal. Y ella me mandó a decir que fue Jenny que me mandó a hacer eso. entonces yo le dice Jenny Berenice yo te puedo allanar 500 veces que yo quiera yo si claro que si magistrada bajo que argumento bajo que alegato bajo la creación de que te puedan formular un expediente bajo que dime Jenny bajo que porque esto no es lo loco esto no es lo loco no pero mira fulana cuando tu llegas al país ven vamos a resolver este tema ven acá fulana y tu le diste el documento donde dice que tu encontraste en la oficina de ella no yo no se lo he dado tres meses después que ella no me ha dado la información yo no se lo he dado y tu eres testigo tu eres testigo de que a mi no se me dio la información que se encontraba aquí porque señores yo no he sido víctima hoy de que me hayan puesto una vaina aquí una droga una vaina porque yo tengo aquí unas cámaras inteligentes que hasta la seña que tu hagas aquí yo se ve todo y ellos se dieron cuenta cuando se tiraron los fiscales aquí que estaban grabados que estaban grabados porque tengo cámara tengo yo cámara aquí gracias a Dios que yo me he tomado el tiempo de inversión aquí para que esto gracias a Dios que eso se hizo así eso es verdad porque si no señores aquí se me han inventado una vaina en mi contra y me han incautado esto me han incautado me han metido una vaina en esto ha habido varias versiones de que yo tenía una vaina de Luis encondida aquí del presidente de la república de Luis Abinadel que yo tenía un video de Luis aquí ya que barbaridad después que no que yo tenía una vaina de espionaje después que no que que si yo que se han inventado todas estas fechorías por eso es que hoy señores nadie puede llamarme a mí a la atención de lo que yo diga en este país porque perdieron mi respeto y mi consideración y por eso es que hoy estoy tratando a Jenny como tú pero yo creo que todo aquí tiene su espacio y creo que debemos respetarnos yo he actuado de la forma que he actuado en contra de ustedes por las cosas que ustedes hicieron y yo creo que es el preciso momento de decirle al país lo que a mí me ha acontecido ¿tú crees que es evidente que nosotros lo podamos decir? el tema que todo el mundo yo se lo he contado a todo el mundo en el gobierno claro, claro, claro pues yo quiero decir señores que yo he sido víctima de que a mí el gobierno ha mandado a quitarme mi visa americana no quería decirlo pero ya ¿usted ha tenido algún problema en los Estados Unidos? no, no he tenido ninguno por eso por eso yo acuso a Jenny Berenice acuso al consultor jurídico Antoliano acuso al director del DNI acuso al señor Aníbal Aníbal Díaz y al cuero de ¿ya pasaron los nueve días? no, no han pasado ¿no han pasado los nueve días? no vamos a dejar la vaina del cuero del cuero lo vamos a dejar por ahorita vamos a dejar por ahorita porque ahorita no para cuando pasen los nueve días para que no digan que yo he querido atropellar porque ella está ahora mismo en problemas de que se le murió una hermana y yo soy una tipa consciente pues yo no soy una desgraciada como alguna gente piensa pero el que me hace una cosa a mí sabe muy bien que yo lo respiro en su espalda y usted me puede mandar a matar usted me puede hacer lo que usted quiera y por eso es que le estoy haciendo lo que le estoy haciendo esto al gobierno cuando sigo en la conversación que resolvemos el tema de aquí del local que Jenny Berenice llama a a la fiscal a la fiscal Rosanna Molano le dice bueno pues resuelve el tema de Claudia porque ella me ha notificado a mí entonces vuelvo y entro a la conversación y yo bien tú dices que no fuiste tú ok no hay problema Jenny ahora por qué tú me mandaste a quitar la visa a mí por qué tú me la mandaste a quitar le dije yo a Jenny Berenice dime por qué y así es que coño que yo te he hecho a ti yo ahora todo lo que te pasa a ti soy yo yo sí todo lo que me pasa a mí eres tú porque tengo información de la DEA y tengo la información coño de todos los departamentos de aquí que hay una maldita maldad y me encontra coño yo soy una delincuente pero eres pele de ahí me dice di qué y era amiga de él y era amiga de Jan Alay oye lo que dijo oye lo que dijo ella no es un tema de Estado yo mentira coño eso no es un tema de Estado eso no es un tema de Estado eso no es un tema de Estado tú sabes por qué es un tema de Estado porque mira cuánto yo pago por una casa que yo tengo en Miami yo pago todos los meses y ese contrato se hizo hace un año se hizo se hizo hace un año se hizo eso y si yo se hubiera problemas en los Estados Unidos coño yo no pudiera hacer inversión yo no pudiera poner a mi nombre mi casa y pago agua y pago todo en los Estados Unidos y tus impuestos y mis impuestos pago todo eso y yo sí eso eres tú no porque me dejó caer no porque yo no sé de eso pero tú tuviste una relación con César el abusador oye esa vaina coño y no quieren que yo le diga nada a Luis no quieren que yo le diga nada bueno usted me ve entonces usted tiene que aclararme a mí esa mierda coño a mí hay que aclarármela el gobierno dominicano coño se equivocó conmigo se equivocó Jenny Berenice se equivocó con la procuradora coño se equivocaron todito repéteme coño yo he sido una mujer que me he comportado a la altura en todos los sentidos coño he dejado de ser mujer he dejado de coger dinero he dejado toda esa vaina por comportarme coño entonces a mí hay que respetarme en este país y tú que has vivido toda tu vida a mi lado tú más que nadie sabe mi proceder familia que tenemos toda una vida y tú Capel también y todo el que me conoce a mí sabe muy bien mi proceder tú sabes dónde está la gran mentira de todo lo que tú has dicho cuando te dijeron que había sido mujer de César el abusador cuando es lo que le gusta son las muchachitas de 19 y 22 eso me salió Jenny me lo tiró señores me lo tiró me lo dejó tirado así no porque tú tienes una relación que yo tenía pero a mí hay que aclararme no porque es un tema mentira coño eso no es un tema de estado porque yo no tengo problema ya mi problema fue cuando yo fui a salir de aquí que un maldito del gobierno junto a Jenny Berenice junto a al señor Antoliano señores que les voy a contar yo tengo un tipo de la cárcel llamándome a este celular ahí están señores yo no uso ni clave en este celular para que usted lo vea mire ahí no hay clave mire míralo ahí que yo no uso clave porque yo soy un libro abierto yo no tengo nada que enconder yo ni con hombre estoy saliendo para que tú sepas yo no porque también hasta eso me lo están controlando si me quejo si cualquier cosa si tengo un tigre si me estoy chuleando un tigre lo que sea hasta eso me lo están controlando pues yo mejor lo bloqueo y no hablo con nadie hasta eso me lo quieren controlar ya yo estoy ya yo voy ya yo soy mormona me voy a un convento porque ya ni eso puedo porque me lo quieren controlar todo y por eso que estoy dada al diablo y que no me joda a mi nadie que no me joda a Luis que no me joda a mi Raquel que no me joda a nadie del gobierno porque esto yo se lo dije a ellos hace hace tres años se lo dije y le dije que lo resolvieran y no lo han resuelto entonces a mí no coño y por eso me lo voy a cagar todito encima y tienen que aguantármelo porque si usted es una gente inocente coño le estaciono un expediente coño aguante lo que yo le diga coño tienen que aguantarla tienen que aguantarse coño y si es lo contrario demuéstremelo coño a mí hay que demostrarme esa mierda a mí hay que demostrármelo coño y que no me estés llamando el general ese el mierda el coronel ese el tal Basilio que habló de último muchachos córranme el video donde está eso porque por eso la procuradora dijo no porque están dando detalles ese es un protegido de la señora procuradora general de la república el cual me ha mandado a llamar ofreciéndome cuarto ofreciéndome dinero para que yo me calle y porque ese 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 que está ahí ese ese que aquí me ha escrito ese me han escrito diciéndome para que lo sepan lo que ese tigre me ha mandado decir a mí oiga esto él trabaja para dos capos grandes de santiago uno que se llama nino come mezcla ese nino come mezcla y un tal wilson liriano aneudi el peje moreno chemba y wally en la zona sur de santiago esa es la red de nino come mezcla tú lo has escuchado ese hablar cómo pero esto esto es delicado lo que se está diciendo que un protector de delincuentes anda al lado de doña miriam y de jenny berenice y de francisco gamacho esto es delicado exactamente porque si usted dice que yo soy una maldita delincuente y que yo vendo droga y que yo tengo una relación con un narco entonces ustedes también coño entonces no me jodan mandándome a nadie no me jodan mándenme a dar mi maldito tiro y salgan de esta maldita mierda coño porque me tienen jarta ya y se lo dije hace tú lo sabes que lo he dicho de toda la maldita manera y le doy el maldito tiempo para que lo resuelvan y ahora tanque ahora no saben que hacer ahora no saben que hacer entonces por eso que yo no creo coño lo de yan alay no lo creo coño porque si a mí usted me inventó una mierda está dispuesto a inventársela tal diablo yo he sido pasible con todo esto yo he sido he sido demasiado cooperadora con el gobierno me mandan a hacer eso me mandan a quitar la visa y después me mandan a hacer un allanamiento porque yo soy una maldita delincuente pues a mí hay que aclararme esa mierda porque el delincuente Luis que se anda montando en helicóptero con narcotraficante el delincuente es todo eso paliza que anda cogiéndole cuarto a delincuente el delincuente es el señor Roberto Fulcar porque le anda cogiendo cuarto a delincuente entonces yo no yo no y a mí hay que aclararme esa mierda y por eso es que le he faltado el respeto a todos ustedes porque se lo merecen dígame lo contrario pruébemelo coño usted me lo prueba y yo me tranquilizo pero mientras no me lo pruebe coño que yo tengo vinculaciones con el narcotráfico yo si a usted se lo puedo probar por eso vuelvo y repito todo lo que se ha dicho de Jan Alain Rodríguez para mí tú eso es mentira porque usted no puede fabular usted no puede inventar inventarle un expediente al otro porque usted le dé su mardita gana y porque usted tiene un odio personalizado con una gente porque hasta a mí quisieron meterme en un lío que yo no sé de eso meterme a mí primero era no me pueden acusar de lavado porque todas mis cuentas las tengo por el banco de reservas gracias a Dios me preguntó alguien que por qué yo no sacaba una cuenta en el banco popular dije no porque después dicen que yo estoy lavando y si yo soy lavadora coño los administradores que han pasado por ahí son lavadores conmigo también por eso solicité a todas las instituciones del país donde tengo a Feli Portes como abogado solicitando que a nosotros se nos diga quién es que tiene que ver y se lo al presidente de la república mírenlo aquí porque el presidente sabe lo que está pasando y por eso tienen coño que callarse su maldita boca conmigo y enjuagársela le dije que conmigo no conmigo no mírenlo ahí mírenlo ahí que escribía el presidente de la república él sabe de toda esta mierda que está pasando cuando a mí se me hizo el allanamiento y lo voy a presentar porque yo nunca quería presentar porque yo hablo con el presidente de la república mírenlo aquí le escribí quiero que vamos a mandarlo aquí en el category donde hablé con el presidente sobre mi caso y no me importa vuelvo y repito soy un libro abierto no tengo nada que ocultar una mujer soltera que ya no puedo buscarme ni un marido porque imagínese hasta eso me lo tanda tú sabes le estoy mandando a producción para que vea lo que el presidente contestó para que usted vea que el presidente sabe muy bien lo que a mí me han hecho coño y no ha hecho nada entonces que cojan su virado cojan su maldito virado conmigo yo se lo dije a ustedes o lo resolvía o lo resolvía y no lo han resuelto lo resolvieron ese es un maldito problema así que yo soy un clavito en sus zapatos un clavito en sus zapatos mírenlo ahí que se lo mandé al presidente me dijo ahora leo porque vuelvo y repito ahí está y se lo mandé a producción producción vamos a subirlo mi conversación con el presidente ahí está dice reza sí presidente le habla la tora le habla a Claudia la tora el dicrim el dicrim está en mi oficina porque eso fue el día del allanamiento donde estoy haciendo un canal yo de verdad me he quedado callada con todo hasta la visa me quitó su gobierno no sé qué van a inventar ahora el presidente me respondió ahora leo eso fue el 30 de octubre que el presidente me respondió y me dijo no tengo absolutamente nada que ver con esas acciones y mucho menos con tema de visa imagínese fue su gobierno yo no soy una delincuente yo tengo 25 años viajando y me salen con esa a mí me amenazó su consultor jurídico Soto del DNI que tiene que ver también yo necesito presidente que dentro de la responsabilidad usted me aduya a saber por qué no me mandaron la carta de nada solo dicen que no tengo arraigo dicen ahí y dicen que Jenny eso es otra voy a buscarlo porque le estoy hablando lo que le escribí al presidente porque yo soy una mujer porque no tengo que escribirle a Luis para que me dé ni me dé esto ni me dé lo otro porque pedirle al presidente de la república y pedirle a nadie para que usted lo suepa y él sabe por qué yo lo digo entonces escribo aquí le escribí al presidente le escribí dame para completar la otra parte de aquí que le escribí al presidente de la república el cual siempre me lee siempre me ha leído dice aquí dame mandarle la otra parte aquí para que vean eso mírelo aquí lo mandé ahí no me mandaron carta de nada solo dicen que no tengo arraigo dicen es entre Jenny Berenice y Soto del DNI yo me he comportado en su gobierno muy perfil bajo porque muchos de sus partidos son mis amigos por eso me he comportado pero me siento muy molesta yo indirectamente he cooperado con su gobierno haciendo hacerme eso me siento muy mal yo al PLD le hice la vida imposible y nunca se atrevieron a tanto porque el presidente me protegió le pido por favor me ayude con esto y le mandé me le mandé señores le mandé al presidente de la república pidiéndole que no que me dé nada vuelvo y lo repito no le he dado nada al presidente no le he pedido nada no me importa a mi coño que me importa a mi Luis que me importa a mi el presidente le mando ahí está señores ahí está le mandé mi documento buenos días señor presidente vuelvo y le escribí al presidente de la república vuelvo y le escribo le digo buenos días señor presidente ahí le envío una foto de mi pasaporte ver que usted dentro de las posibilidades me investiga me investiga esta situación no le quiero pedir absolutamente nada solo digo a quien tengo que darle por este daño que me han malos otros usted está caliente con los muchachos señores uno de mis hijos le escribió al presidente de la república para que usted vea que el presidente no le cumple a nadie le escribió diciéndole usted está caliente con los muchachos no pudo que el azaroso que usted tiene como ministro no ascendió los muchachos a simple acceso sargento teniente mi hijo ha quedado frustrado por eso como un profesional de la ingeniería él tenía confianza en usted yo también estoy frustrada con usted se acuerda cuando me reuní con usted en el dealer de los carros en la 27 de febrero me inscribí por su partido la hace de bajo me dejó enganchar dijo me iba a apoyar y no apareció más eso ha sido las conversaciones que yo tuve con el presidente de la república sobre el tema de mi visado ellos no han respondido ninguno que hagan lo que le dé su maldita gana yo tengo una pérdida económica de casi 40 millones de pesos de una casa que tengo en Miami por la maldad de un grupito aquí interno pero no me importa yo cojo gusto con eso no sé hasta donde van a aguantar ellos pero yo estoy dispuesta a aguantarlo todo mi amor hasta que me manden a buscar presa y invéntese cualquier vaina que usted quiera formular asuntos negativos en contra de una persona que no ha hecho nada amerita la evaluación de un sistema judicial que debe de ser un poquito más claro ante la sociedad porque lo que hoy vive la torre ustedes lo están sabiendo por qué ella lo está explicando lo está haciendo público hace tres años pero es que hay mucha gente que no tiene derecho a esto que también le está pasando hace tres años y yo se lo comuniqué al gobierno dominicano y se lo comenté al presidente pide súbeme ahí de nuevo lo que el presidente me contestó el cual repito uno de mis hijos le escribió al presidente por el tema de que él quería él se graduó de ingeniero civil en las fuerzas armadas y le pidió al presidente no mi amor lo que el presidente me contestó y le pidió al presidente que lo ascendiera porque entendía que por sus esfuerzos mostrados y que para servirle a una institución del país ingeniero civil mi hijo más pequeño ingeniero civil mira lo que el presidente me contestó que él no tiene que ver con nada de esas acciones cuando a mí me hicieron el allanamiento ni con el tema de mi visado pues yo quiero que el estado dominicano porque mis abogados están actuando inclusive estoy buscando informaciones y busqué informaciones fuera y dentro de aquí del país y por eso hago el anuncio hoy porque hoy recibí el anuncio también de que la DNCD se está solicitando a todos los estamentos del estado del país que esto se aclare esto se aclare porque por eso que lo estoy llamando a todos y nadie puede decirme que no porque ustedes se han cogido sus cuartos de la delincuencia entonces a mí a la tora a yo una mujer que viene señores arrastrándose tratando de ser alguien en este país rompiendo todos los esquemas rompiendo coño toda esta baila para tratar de ser una mujer seria honesta y hacer un trabajo por la sociedad del que no está dispuesto nadie a ser porque nadie por miedo por vuelvo y repito si usted tiene miedo yo estoy de acuerdo con usted yo se lo paso si usted tiene miedo yo se lo paso ¿por qué? porque usted no nació para afajarse con nadie yo sí y lo asumo como bueno y válido pero a mí hay que respetarme a mí hay que darme una respuesta de todo esto yo me lo merezco como ciudadano porque no soy una delincuente entonces por eso es que toda esa mierda de Yang Alay para mí no tiene asidero la pueden pueden buscar al diablo que venga el diablo diga ay Yang Alay Yang Alay a mí a mí también yo soy el diablo pero él me él me él me él me agarríme la voz el cerebro tú oyes que el diablo ven y le diga ay que Yang Alay no le creo coño no se lo creo pueden buscar Dios que me perdona hasta el señor yo sé que Dios no se va a meter en esa vaina el diablo que se mete en vaina mala porque yo estoy aquí y si yo estoy aquí en este mundo porque Dios lo ha permitido y si yo puedo aquí hablar entre ustedes porque Dios lo ha permitido tú sabes Capel que la última encuesta ya hace dos años que hizo la Galo con relación a la justicia que creían los ciudadanos dominicanos de la justicia el 84% de los dominicanos no creen el sistema de justicia porque aquí hubo un presidente que en vez de seguir con el acuerdo que se hizo en el 97 que hizo Balaguer hizo Peña Gómez que participó también en el agro del tibó como una de la armadora cuando se armó la nueva suprema con su heroísa que ha sido la mejor suprema después que vino Leonel la agarrada a poner a Mariano Germán ahí y después el pele de la gente que está ahí que no sirve para nada tampoco la justicia dio un salto para atrás entonces todos los fiscales delincuentes todos los jueces bandidos que venden sentencias así es y vemos a doña a doña estamos jodidos a doña mira que hermano todos los policías cogiendo cuartos exactamente todos los cuarteles los fiscales y los policías aliados y mandándome y mandándome ese es un maldito problema aclárense ustedes la que está clara aquí soy yo aclárense ustedes aclárense ustedes ese es un maldito problema y por eso yo estoy aquí dando la cara y diciéndole al país lo que ha acontecido conmigo y por eso ese ese coronel de la policía que cuando que cuando doña Miriam dijeron que el canal de la tora eso yo una vez eso como muy ché ¿cómo? 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 así mismo ¿cómo? entonces ¿qué es lo que uno le critica al gobierno del cambio? pero eran las cosas que ustedes criticaban las injusticias señores yo tengo como 10 tigres ahí conmigo chuleando conmigo si yo si yo te mando un beso a ti ellos lo chulean también contigo si yo le digo una vaina a este si yo le digo una vaina metido adentro y eso era una crítica antes y Luis tenía un discurso abarricada entonces por eso es que no los respeto a ninguno de ustedes no los respeto hay gente en el gobierno que sí les respeto ustedes saben quiénes son mándenmelo a ellos si ustedes quieren hablar conmigo mándenmelo a ellos mándenmelo a ellos ahí estuve ahora hubo una reunión en el palacio oye esta reunión que hubo en el palacio conmigo que yo tengo mis preferidos en el gobierno claro que sí pero no solo un solo no son dos no son tres no son cuatro hasta Luis porque ellos me conocen bien y saben mi pedigree entonces usted no quiera confundir limpiar a un sucio asqueroso con mi nombre y meterme mierda suya vuelvo y repito señores yo agarré hermano usted que sabe mis hermanas me acusaron que yo mandé a matar a mi papá porque yo me quería quedar con todo mi papá me dejó hereder el universal de todo lo de él y tú le regalaste eso se jodí tenga yo no necesito eso yo no necesito eso me caso con un hombre señores todavía estoy alucinando que voy a presentar el video de cómo a Milka Romero porque yo le he pasado toda porque usted ve que yo tengo esa maldita actitud de desgracia y de maldita porque las situaciones que a mí me han pasado me han llevado ahí no que tú quieres tú quieres los cuartos de tabo me decía Gilda y doña Saskia y su madre difunta madre no porque usted quiere los cuartos tú quieres los cuartos de tabo porque si tú le vas a coger los muchachos quédese con los malditos muchachos del diablo eso y le dejé a su maldito muchacho ahí y me fui yo a esta aventura que hoy es una realidad la Tora TV el cual tú sabes quién fue el que le puso el nombre a este programa tú lo sabes este canal claro, claro, claro tú sabes quién es es un profesor amigo de nosotros le puso no sé qué tiene que llevar la Tora TV sí, claro y acertó él y acertó y acertó oye el tipo un cerebro no le puedo quitar su mérito me encojono con él tú me entiendes pero no puedo quitarle su mérito lo tiene lo tiene y qué uno va a hacer con una gente que tiene su mérito por más que uno se encojone tiene que dársela hay que dársela y acertamos este proyecto que está aquí que se llama la Tora TV pero ha sido bajo usted sabe qué muchas presiones sangre y fuego sangre y fuego muchas situaciones el cual vuelvo y repito yo me la gozo toda esto para mí yo puedo formularlo como un orgasmo como tengo tan poco con los hombres el orgasmo si es muy difícil para mí yo tengo un orgasmo con un hombre oye que belleza oye que maldita esta mujer que que maldita que maldita